Luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales de corredores detuvieron a dos hombres de 23 y 42 años de edad, quienes figuran como sospechosos de los delitos de robo agravado y agresión con arma. En la investigación se determinó su presunta participación en varios casos de asaltos a comercios ocurridos desde diciembre a la fecha en Golfito y lugares aledaños, así como el de un autobús en la ruta Golfito-Ciudad Neily, el cual fue abordado en la última carrera a nueve y media de la noche por dos hombres que luego de intimidar a los pasajeros con arma de juego, los despojaron de pertenencias, incluso al chofer le dispararon, pero no lograron impactarlo, sin embargo sí llevarse el dinero que portaba. La atención se realizó el martes anterior en horas de la mañana en el sector de Río Claro de Golfito, propiamente en Barrio La Esperanza, tras allanar sus viviendas donde se logró el decomiso de importante evidencia para la investigación, como objetos que se presumen podrían ser de las víctimas y las cuales serán sometidas al proceso de investigación respectiva. Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.